Muy buenas, ¿qué tal? Hoy por fin acabamos la colección de las grandes batallas y lo acabamos con Iron Man, así que ponemos la intro y le damos. Como podéis ver, este es el número 10, es Iron Man vs. Latigazo, que yo no pensaba que era el White Flash. Sí, sí, me he quedado pillado, aunque bueno, tú ves al tío y dices, bueno, pues sí, pues tiene pinta de serlo, ¿no? Pero mira, no estaba al caso, de hecho cuando lo cogí, porque esta colección me la regalaron y no me acuerdo de si lo vi o si no lo vi, pero la puse en la estantería e iba pillando, ¿vale? Así que bueno, pues cuando lo he visto, he visto Latigazo, yo coño, ¿y este quién es? Y bueno, pues resulta que es el White Flash o como se llame. Como dato curioso, o al menos a mí me lo ha parecido, pues al principio no era el banco este o como se pronuncia también, sino que era un tal Escalotti, puede ser. Entonces, ¿qué me ha parecido este cómic? Pues respecto a lo que había leído anterior, de los que me acuerdo mejor, pues este ha sido una grata sorpresa y me lo he pasado pipa desde casi al principio. Porque al principio sí que es cierto, bueno, que, bueno, pues como siempre me pasa, pues al ser historias más clásicas, pues me cuesta más. Aparte, el disfraz de Latigazo es ridículo, a más no poder, es que es feo, es hortera que te cagas, a mi parecer. Pero bueno, luego se pone muy interesante y al final también la historia última me ha parecido una auténtica maravilla, o sea, una auténtica joya. De hecho, este, cuando haga el vídeo de qué me ha parecido esta colección y haga el ranking, este está el primero, o sea, pero es que descarado, ¿eh? Es que ni punto comparación con las otras lecturas, que ha llegado un momento que sí que me lo pasaba mejor y tal, pero este desde casi el principio me lo he pasado bastante guay. Así que creo que este es el mejor cómic de toda la colección. Pero bueno, ¿qué contiene de números este volumen recopilatorio? Pues ahora lo veremos. Pues tenemos la llegada de Latigazo, que salió en el Tales of Suspense, número 97, del año 68. Luego tenemos el Guerrero y el Látigo, que es del 68 también, sería el número 98. Y después tendríamos a Merced de la Magia, de la Magia, la mafia esta que se han inventado aquí. Número 99 y salió en el 68 también. Así que bueno, tenemos tres números que son consecutivos, que son bastante chorras, ¿no? Al principio, ¿no? Pero bueno, no está nada mal tampoco como historia, o sea, no es de las que más aburridas me han parecido. Que no digo que sean malas, ¿eh? Pero como siempre, o normalmente tendría que decir, no son historias que están hechas para mí, no son para mí, ¿vale? Lo siento amigos, pero se me olvidó mencionar este team up. Luego tenemos del año 87, Contrafuerza, que salió en el Iron Man número 223. Después tenemos Solos ante el peligro, que es el 224. También salió en el 87, en noviembre, o sea, en el mejor mes del mundo, ¿vale? Pues está bastante bien. Aquí ya empieza el cómic a tirar bastante guay. Hay una cosa que no me gusta nada, que es la permanente que le hacen al Tony Stark, que queda horrible, o sea, fatal. Y encima le dejan un poquito de pelito aquí liso, que dices, horrendo, horrendo, fatal. Pero bueno, cada uno ya, bueno, es otra época, ¿no? Aquí lo vemos con la armadura que no es dorada, sino es plateada y roja, que mola mucho. Y esta historia está bastante bien porque se encuentran con un enemigo, pero que al final no es tan enemigo, ¿no? O sea, ya lo veréis, ya lo veréis. Me ha parecido una historia muy interesante y no estamos muy... Y estamos en la página 70 y pico, ¿eh? O sea, que está bastante bien. Después, aquí ya empiezan las cosas a ponerse interesantes porque pegamos un salto bastante guapo y nos encontramos con el cómic La Caza, que es del imprensible Iron Man número 3 del año 98. Y este cómic a mí me ha parecido muy chulo, es muy bruto. Ahora, el personaje de Latigazo, que aquí va como si fuese vestido de esado, es terriblemente horrible. Yo no sé a quién se le ocurrió esta idea, bueno, sí, al dibujante, ¿no? Pero yo no sé qué se le pasó por la cabeza de ponerle ese estilo esado que no pega nada. Es que se lo dice en el propio cómic. No, 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 no queda bien, no queda bien. Pero la historia es cojonuda y tiene un final espectacular, apareciendo la viuda negra también. Y muy, muy chulo, muy chulo. Mi peor enemigo, que este también me ha parecido una burrada impresionante y salió en el 2000. Al menos a mí en este número me parece una barbaridad lo que sucede porque aquí el traje de Iron Man tiene conciencia y empieza a hablar con Tony Stark y empiezan a tener una discusión y pasan una serie de cosas impresionantes que me ha parecido muy, muy chulo. Ahora, el diseño de la máscara, horrible, fatal, no me gusta nada. Pero lo que es lo demás, también la lucha que tiene contra Latigazo y tal, que el desenlace de este número también es bastante jodido. Y luego ya tenemos el que le toca, que ya es Banco, o Banco, no sé cómo pronunciarlo, ¿no? Que se llama Iron Man vs. Latigazo, que salió en el Iron Man vs. Latigazo del 1 al 4, que salió en el 2010. Estos cuatro números me han parecido una auténtica maravilla porque también es una... O sea, este cómic es totalmente una locura. En este, Tony Stark ataca el pueblo del Banco este y lo arrasa todo y muere el padre y tal, ¿no? Así un poquito le echa la culpa aquí, como en Iron Man 2, ¿no? O sea, todo, la muerte del padre, la desgracia y todo, se lo echa a Tony Stark, ¿no? O sea, que él no tiene culpa, ¿vale? No tiene nada de culpa. Pero es Iron Man el que destroza el pueblecito este. Entonces, ¿qué coño ha pasado? A Iron Man lo encarcelan, se escapa, se hace un traje con ollas, con muelles, con no sé qué historia que dices. Impresionante, ¿no? Cuando sabes lo que pasa, dices, coño, qué edad de olla más grande, ¿no? Y la verdad es que me ha parecido un cómic espectacular, con una resolución muy chula, con una trama muy chula también, porque dices, ¿qué coño está pasando aquí? Y cuando lo descubres, ¡puff! Explota todo y dices, coño, ¿qué ha pasado, no? Y sí, sí, muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Y en general, ¿qué me ha parecido este cómic? Pues me ha parecido una maravilla, lo he disfrutado muchísimo, yo iba con las expectativas muy bajas, porque respecto a los anteriores, pues me había ido un poquito, pues, chof, ¿no? Este lo he disfrutado mucho, este va a ser el número uno de la lista de mi ranking, que haga en el próximo vídeo no, porque serán unas compras que voy a hacer mañana, si todo va bien, luego ya supongo que sí que ya será que me ha parecido esta colección y tal y cual, y el ranking, ¿vale? Y bueno, como siempre, espero que os haya servido de algo este vídeo, si es así, darle like, suscribiros y nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!